Amén. Y vivamos todos con flores a María, con flores a María, con flores a María. Con flores a María, con flores a María, con flores a María. Y vivamos todas nuestras oraciones y vivos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guillagres y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay de flores cuya frescura y losanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que sobran desde tus hijos. Por el más hermoso adorno de una madre, él se ha llegado de sus hijos. Y la más bella corona que puedan depositar a sus pies, es la de sus virtudes. Sí, los líos que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad. Modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes. Que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la alma santa y la mejor de las madres. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a este momento de oración junto a nuestra Madre María. Hoy, en el Evangelio de San Mateo, escucharemos el relato del regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, cuando la vida de Jesús ya no corre peligro. Invocamos la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Mateo Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueño a José, que estaba en Egipto, y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel. Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. Será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Finalmente, la Sagrada Familia se instala en Nazaret, Galilea, al norte de Palestina, donde vivía María, y probablemente donde también vivía José. Allí permanecen durante cerca de 30 años, hasta el día en que Jesús da inicio a su vida pública. De ese largo periodo, solo conocemos el episodio cuando Jesús se pierde y es encontrado en el templo. Se supone que José fallece durante esos años, porque no vuelve a aparecer durante la vida pública de Jesús, y después. En Nazaret, Jesús Cristo se desarrolla y se convierte en hombre. Ayuda a su padre en el taller, y por ese motivo la gente lo recordará más tarde, como el carpintero. María vive esos 30 años, como cualquier doña de casa en Nazaret. No ve en su hijo nada extraordinario, pero recuerda la visita del ángel, de los pastores, los magos y confía. Vive con sé y se entrega a la voluntad de Dios. Hermanos, unidos en una sola voz y un solo corazón, con María de la Esperanza, le presentamos nuestras plegarias al Padre de los Cielos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la Iglesia, para que sea bendecida con vocaciones al César Docio, y a la vida consagrada religiosa, laica, roguemos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los gobernantes de nuestro país, que conduzcan a los habitantes por los caminos de justicia, la libertad y la paz, roguemos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los difuntos de manera especial, por aquellos que fallecieron por el COVID-19, para que hayan sido recibidos en los reinos de los cielos, roguemos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nosotros, para que en este Adviento preparemos nuestros corazones, con el fin de recibir a Jesús, quien hace, que en Navidad celebremos con toda la familia reunida. Roguemos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Padre Dios, escucha nuestras plegarias y prepara nuestros corazones para recibir a tu Hijo, que pronto nacerá entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Contemplamos el primer misterio doloroso, la oración en Getsemaní. Se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas orada, Padre, si quieres aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy la preocupante cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya con aires navideños, y reconfortados en el espíritu, y con ganas de regresar mañana, los esperamos. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador, y nuestra Abuela Madre, nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de agradarte, y a solicitar de tu bondad, un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, y en vista de sus méritos, y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sembrero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor, la luz de la fe, sobre los infortunados pueblos, que gimen por tanto tiempo en las primiertas del amor, que vuelvan hacia él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo, que convierta a los enemigos de su iglesia, y que el fin encienda por todas partes, y el fuego de su ardiente calidad, que nos colme de alegría, en medio de las tribulaciones de traída, y de esperanza para el porvenir. Amén. Amén.